Vení, vení. Vení, vení. Gracias, vaya para allá. La niña del Güembe, 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 Güembe. Y Sayana Castillo. Enfrenta a Kaylin Guerrero en 103 libras. 113 libras. Preparándose, ojalá la bala humana. En la esquina roja, en la 108 libras. Versus Kenneth López, de Carazo, en la esquina serio. Kaylin Guerrero, ¿verdad, Guerrero? ¿Sos Guerrero vos, Guerrero? ¿Está ahí? Bueno, ahí está Kaylin Guerrero, amigos. La niña es de Chichigalpa. Venimos por todo. Aquí dicen la gente de Chichigalpa. Oye, 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 oye. Venimos por la historia, qué bárbaro. Así que Kaylin Guerrero, este combate es en 103 libras, provee. Guerra, guerra. Ah, guerra, guerra. Kaylin Guerra. Bueno, Kaylin Guerra, oíste, no es Guerrero. Corregí. Kaylin Guerra. Oíste, guerra, guerra. Oíste, Kaylin Guerra. Bueno, Kaylin Guerra. Me han dicho Guerrero. Bueno, guerra. Ante Sayana Castillo. Bueno, guerra. Pelea de la bala Muñoz, amigos. Sayana Castillo, ante Kaylin Guerra. Poquita más alta, Sayana Castillo. Kaylin Guerra, un poquito más baja. En 113 libras. Profe, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Ah. 115. 115 libras. Ahí, yo había visto como 113 libras. Buscándola ahí, Kaylin Guerra. Ahí, Sayana Castillo. Buscándola ahí. Es un poquito más grande Sayana Castillo, fíjense. Buscándola ahí, Kaylin Guerra. Tiene más alcance de brazo la niña del Güembe. Va más la cabeza. Le dicen bien, puede trabajar a la distancia. Entrando bien a la izquierda ahí, de Kaylin Guerra. Ahí, la de Chechigal, país de la humanidad. Sayana Castillo. La del Güembe. Oye, pleito de dama el día de hoy. Qué buenas peleas. Se ha finalizado este primer rado. Vamos, le dicen. Haceme la corrección ahí. Ya sabe. Ella no sabe pelear pegado. Pegátele vos. Y le tirás. Trata de no fallar muchos golpes, ¿sí oíste? Para que no te canses. Entonces, usámele golpes arriba. Principalmente. Si te fijás, ella no sabe cómo esquivarte el golpe. ¿Oíste? ¿Estás bien? Ok. Viva. Siempre que le tires, protéjase. Póngase con las manos arriba. Dele. Oye. Castillo versus Guerra. Isayana ante Keiling. Combate en 115 libros. Me decía. No, pero hoy entró la vía en la derecha de... 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 Dándole izquierda la niña de Chichigalpa. Ahora sí, buscando esa derecha. Muy bien, esta niña. Oye. Por poco se la cazan ahí a... Keiling, la niña del Güembe. Atacando la niña de Chichigalpa. Póngase a la derecha. Isayana Castillo. El JAT. Ese JAT puede ser efectivo para el Güembe si lo ejecuta. Póngase a la derecha. Póngase a la izquierda. Excelente Isayana. Qué bárbaro. Atacando el cuerpo ahí de Keiling. Ha finalizado este segundo round. Pégalo, pégalo. Pégalo bien. Ese último round. Es cierto, el JAT. Ella es más alta. Puede trabajar lo que es el JAT. Pero se ha encogido a estar ahí en corto con la niña. Pégalo más fuerte, por favor. Es el último round. Oye, es el último round. Esta es la decisión. Oye, vamos a hacerlo mejor. Vamos. Actira el golpe. Actira el golpe. Nada. Así que la del Güembe, Güembe. Isayana Castillo ahí. Ante Keiling en guerra de Chichigalpa. Tratando la como que fuera más grande. Más de alcance de brazos la niña de Chichigalpa. Ese JAT le dijeron. Esayana ahí. El JAT. El JAT. El JAT. Ahora sí entrando a la izquierda. Oye, ahora sí entrando bien ahí. Ahora sí el caso. Oye, buena izquierda. Esayana ahí. Oye. Buena mano. Esayana ahí. A Keiling en guerra. La Keiling es brava. Buena peleadora Keiling. Viva, viva, viva. Le dicen por ahí, ahí, ahí. Trabajando el cuerpo, atacando el cuerpo ahí de Keiling en guerra de Isayana Castillo. Estando ahora la niña de Chichigalpa. Gancho, gancho, gancho. Le dicen ahí. Le dicen ahí. Estándome bien ahí. La muchacha. Le dicen ahí a Keiling en guerra. Entrando ahí a Isayana Castillo. Ha finalizado el combate. En breve el fallo de los jueces. Bien ganarada. Ahí está Isayana Castillo. Ahí está Keiling en guerra. De Chichigalpa. De combate en 115 libras. Pide la pelea de Oscar Lavala Muñoz. Ante Kender López de Carazo. Y aquí fue el tercer juez en la pelea. Dos, uno. Ganador. La esquina azul. Victoria. Uno. Keiling. Guerra. Ahí llega el pozo. Keiling. Va a saludar ahí a la esquina de la muchacha. Keiling, vení Keiling. Keiling. Seguido el combate. Oscar Muñoz. La mano humana. También allá. Mira el pozo. En la siguiente. Ocelina. Perú. Pleno Rope. Te agradezco. Felicidades. Esta niña. Felicidades. Felicidades. Rope. 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 Roberto. Alberto. Pumbia. De Carazo. De Carazo. De Carazo. De Carazo.